Hola chicos, hoy día vamos a dejar esta clase grabada para que ustedes la puedan revisar y puedan comenzar su trabajo con anticipación y así después cuando nos veamos en la tarde podamos recibir todas sus consultas, todas las dudas que tengan. Entonces la idea es que comiencen a trabajar con esta clase a partir de una presentación que les vamos a mostrar con Elaine y después nos vemos en la tarde. Elaine va a compartir la pantalla para poder ver las diapositivas. En esta clase les voy a explicar la unidad que estamos viendo. La unidad es creando un espacio habitable y esta es la tercera clase de esta unidad y en esta clase, que es más bien como un diagnóstico del espacio, ustedes van a tener una evaluación formativa. Lo que hacen hoy no lleva una nota directa, sino que la nota va a ser el 10 de junio, la nota parcial, que es a partir de la página Wix que ustedes están creando como portafolio. El cronograma de esta unidad es el siguiente. El 6 de mayo ustedes crearon una Wix, creación de un portafolio digital en Wix. El 13 de mayo hicieron la semana pasada un registro de su espacio de trabajo, que fue como una introducción, ustedes hicieron croquis, se apropiaron del lugar. Aquí sale la tarea, registro de mi espacio de trabajo con 5 fotografías, dos croquis del lugar, uno general y otro aéreo, y una descripción del espacio. Hoy día, 20 de mayo, nos corresponde la clase del diagnóstico y propuestas, en la cual vamos a observar ejemplos de diseño de espacios de trabajo, y la tarea va a ser trazar el plano del espacio actual y un dibujo tridimensional de este espacio. Van a escribir una evaluación objetiva del lugar y una selección de al menos cuatro imágenes que nos inspiran como referencia. La próxima semana van a trazar el plano y el dibujo tridimensional de la propuesta de remodelación. El 3 de junio van a trabajar en la maqueta, que puede ser digital o construida. Y el 10 de junio van a mostrar su página, su portafolio, para ser evaluado con todas estas tareas, digamos, con todo el desarrollo de su WICS y proyecto durante la clase en cinco minutos aproximadamente cada uno. Este es el cronograma general de la unidad. Entonces, Elén les va a contar qué aspectos tienen que considerar en una remodelación espacial. Bien, bueno, para empezar, la evaluación de su espacio de trabajo o de estudio, tiene que considerar elementos como la iluminación, la cantidad de personas que ocupan este espacio, porque lo más probable es que en este contexto, no solamente ustedes necesiten un espacio de estudio, sino que hayan varias personas estudiando o trabajando en sus casas, las zonas de circulación por las que van a fluir los recorridos en su espacio, estudio que van a diseñar, y el mobiliario y los colores de las paredes y del mobiliario que va a tener el espacio que van a diseñar. Bueno, primero la iluminación. Es importante que exista luz natural por un tema de ahorro de energía, porque es una de las mejores luces que hay, más que la artificial, y permite cuidar nuestra salud visual también. Así que es muy importante la ubicación estratégica de ventanas que permitan que durante el día el espacio de estudio tenga buena iluminación. También consideren la cantidad de personas que van a ocupar este espacio de estudio. ¿Cuánto espacio necesitan? ¿A qué labores se dedican cada uno? ¿Cuáles son sus necesidades? Cuando piensen en esta evaluación del espacio y de las necesidades, piensen qué problemáticas encuentran actualmente en los espacios de estudio que utilizan en su casa. Por ejemplo, hay poco espacio, hay dificultades para el almacenamiento de materiales o de libros, de herramientas de trabajo, es mucha gente, hay mucho ruido. Tienen que considerar todas estas opciones al momento de el lado de la ATGA que puedan encontrar... respecto al aspecto de las necesidades que añoran. Y respecto al color y el mobiliario, es recomendable ocupar colores claros de manera que no hayan como... mucho distractores... que sea un espacio tranquilo, un espacio que genere una amplitud para que la... entonces pueden comparar cómo es el espacio que se está ocupando actualmente en su casa para labores de trabajo o de estudio y qué ajustes se pueden realizar. Aquí se presentan algunas opciones de cambio, por ejemplo, pueden hacer una redistribución de los muebles que hay en el espacio que ocupan actualmente para estudio o trabajo, también de la iluminación, hay problemas de iluminación, están bien ubicadas las ventanas, pueden imaginar cómo reubicarían estos elementos, el color de la pintura, de las habitaciones, de las paredes, los revestimientos, y los distintos espacios y zonas. zonas de descanso, zonas de almacenamiento, el living, la cocina, la terraza, tienen que considerar su casa de manera global para poder incluir este nuevo espacio que ustedes van a generar, ya sea de forma como de remodelación o ya sea como construcción de una ampliación justicia de su hogar. Entonces, cuando ustedes hagan la evaluación de su casa y de su espacio de trabajo, les recomiendo que hagan un listado de todos estos elementos que les he mencionado para que puedan irse armando como una visión global que les dé ideas para el rediseño. Ya, entonces, el desafío creativo es una remodelación innovadora de un espacio de trabajo. Esta remodelación puede ser creativa desde la imaginación o puede ser como real, pensando en los elementos reales que tenemos en la casa. La fecha de entrega de esta tarea es la próxima semana, el 27 de mayo, y tiene que estar publicada en su portafolio digital en Wix. Es una evaluación formativa y los indicadores de esta evaluación son los siguientes. Evaluación objetiva, escrita, el alumno escribe una evaluación objetiva completa. Dos, plano, tienen que dibujar un plano usando escala, simbología y medidas. Tres, dibujar un dibujo tridimensional, considerar los muros, los muebles en perspectiva paralela. Cuatro, referencias visuales, hacer una selección de al menos cuatro imágenes que te puedan apoyar, dar ideas para tu remodelación. El primer punto es la evaluación objetiva, que es una presentación del espacio, y además donde propones qué cambios vas a realizar. Entonces, para esta evaluación, la idea es que tú puedas imaginar que presentas este espacio de un comprador, ¿ya? Y vas a mencionar las características positivas y negativas que tiene ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, es un lugar amplio, está conectado con el, integrado al resto de la casa, como aspectos positivos, negativo, a lo mejor falta luz, a lo mejor faltan ventanas, a lo mejor los colores son muy oscuros, ¿ya? Mencionar entonces las características positivas y negativas. Describir el recorrido desde la puerta, ¿cómo se ingresa? ¿Cómo se recorre? ¿En forma de U? ¿En círculo? ¿Lineal? ¿Ya? ¿Dónde está ubicado este espacio? ¿Está en el primer piso? ¿En el segundo piso? ¿Cómo es la luz? ¿El color? ¿Los elementos que contienen? ¿Ya? ¿Qué funciones cumple ese espacio? Porque el espacio de trabajo a veces está integrado en nuestro dormitorio, a veces hay un espacio especial para trabajar, sobre todo hoy en día, muchas casas, muchas familias han tenido que dar prioridad a estos espacios, ¿cierto? Casi todos. ¿Cómo es la construcción de ese espacio? ¿Los muros son gruesos? ¿Son parte de la obra gruesa de la construcción? ¿O son livianos? Son muros divisorios que generalmente son de tabique y livianos. Hay que incluir también los datos de la casa como año de construcción, si es una casa antigua, si es que logran tener los datos del arquitecto, quién lo diseñó, cuál es su estilo, los materiales, ¿ya? Identificar en forma precisa lo que necesitas cambiar. Ahora, los cambios están relacionados, ¿cierto? Con respecto a las necesidades, aquellas características que consideramos que no son buenas o también en relación a nuestro estilo. A lo mejor el estilo de ese espacio es muy antiguo y me gustaría que fuera algo más moderno, ¿ya? Considerar entonces cuál es tu estilo, cuáles son tus hábitos. A lo mejor eres deportista y te gustaría considerar un espacio para guardar los elementos deportivos, ¿ya? Tu forma de vida, cómo desarrollas tu vida en la casa, ¿ya? Todos los cambios se mencionan desde lo más simple, ¿ya? El color, la distribución de los muebles, a lo más radical e innovador como a lo mejor contemplar la construcción de un segundo piso, de una ampliación o de una terraza, ¿ya? Organiza un listado de prioridades de cambios y señala cómo impactarán estos cambios en tu estilo de vida. Dos, dibujar el plano, ¿ya? Dibuja un plano con medida lo más exacta posible a escala de tu espacio de trabajo, uso de escala y simbología arquitectónica, ¿ya? Aquí aparecen dos planos, uno que es digital y el otro que es a mano alzada, el que está a mano alzada, digamos, dibujado con tira línea en un cuaderno, lo hice en un cuaderno de apuntes, es buena idea porque te permite guiarte por los cuadraditos, ¿ya? Y también tener como una idea de la escala y las proporciones. En este dibujo yo utilicé la escala 1 a 75, ¿ya? En donde un centímetro equivale a 75 centímetros reales. Entonces, uno convierte las medidas. No es obligación que sea exacta, o sea, ojalá lo más exacta posible, pero si es 6 metros coma 25 y al momento de convertir en la escala eso me complica mucho, lo dejas en 6 metros y final y así es más fácil poder convertir la escala. Les sugiero utilizar escala 1 a 75 y 1 a 50. Elaine. Bueno, con respecto a la construcción de su plano la utilidad que tiene esto es verificar sobre todo los espacios por los que se van a mover las personas que ocupen este espacio de trabajo o los espacios por los que se mueven actualmente las personas que viven en sus casas y que utilizan estos espacios. entonces cuando ustedes realicen este plano a escala de su hogar les va a servir para identificar problemáticas que impidan como la fluidez de los recorridos de los espacios de trabajo. Tengan presente eso. Aquí estoy buscando varias plataformas por las cuales pueden hacer planos. Estas de acá son gratuitas y son online o requieren descargas y tienen aquí los links y los tutoriales son bastante sencillas para principiantes por así decirlo y aquí también hay muchas más opciones también aquí incluyo un tutorial esta por ejemplo de IKEA tiene la opción de hacer como no planos como tal sino que dibujos como de espacios como la pared y algunos muebles que pueden estar en la en la idea del diseño arquitectónico y pueden revisarlos pero siempre yo creo que es recomendable buscar lo que a ustedes más les acomode por ejemplo SketchUp es una plataforma perfecta e increíble para hacer esto así que se las recomiendo mucho o bien hacer el plano a mano alzada lo que les resulte más cómodo hay muchísimas opciones en internet así que tienen estas u otras que pueden encontrar acá yo les sugiero a estos videos que explican qué es la escala cuál es el modo de uso y tipos de escala acá aparece una simbología de dibujo arquitectónico cómo poder representar ventanas puertas y muebles este es el dibujo tridimensional que básicamente es poder dibujar como si estuviesen dibujando dentro de un cubo ya es una perspectiva paralela porque estas líneas son paralelas las de abajo a las de arriba ya y por lo tanto no van a un punto de fuga ya acá yo hice representé una parte de mi de mi biblioteca estudio donde yo trabajo todos los días y acá tengo seleccionada bueno y cuarto tienen que seleccionar al menos cuatro imágenes que les den como referencia para sus modificaciones espaciales luego les dejé un ejemplo de del trabajo en relación a mi espacio yo hice un aquí escribí una evaluación les presenté mi 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 biblioteca en donde yo trabajo tengo datos del arquitecto datos del barrio en donde está ubicada la casa y una propuesta de remodelación dos acá está entonces está mi dibujo del plano y el dibujo tridimensional del espacio y finalmente imágenes de referencia porque a mí me gustaría aclarar los colores porque es un poco oscuro por la orientación que tiene el lugar ya me gustaría hacerle un segundo piso que contemple un espacio taller de arte y una terraza donde pueda yo observar el barrio que es muy bonito su arquitectura ya chicos entonces nos vemos a la tarde y estaremos disponibles para todas sus consultas adiós a la tarde a la tarde Gracias.